Es el Señor Eterno el que creó los cielos y la tierra, el que está movilizando a sus hijas. ¿Cómo las está movilizando? A ser madres, mujeres, esposas que trascienden. No solo que son hermosas para orar, sino que también son hermosas en generar recursos a través del buen desarrollo de actividades comerciales en sus vidas. Personalmente creo que tú tienes esa habilidad. Es un don, es un regalo que el Eterno te dio. Vender, emprender, hacer, ejecutar, triunfar. ¿Qué tiene que hacer? Despertar. Es un tiempo para despertar.